Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy continuaremos estudiando la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje en la lección 5 porcentaje continuando con la sección 3 porcentaje de una cantidad respecto a otra les saluda el profesor obert jonathan mendeflores docente del centro de educación básica jose castro lópez en el área de matemáticas ubicado en el barrio medina san pedro sula cortés hoy desarrollaremos la clase 4 de 6 el objetivo será resolver problemas calculando el porcentaje que representa un número de otro el contenido lo podemos encontrar en la página 177 de la guía del docente y en la página 143 del libro de texto del estudiante mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link daremos inicio a la clase resolviendo la tarea asignada el día anterior ésta constaba en resolver el conjunto de ejercicios 5.4 que nos decía calcula en forma directa el 25 por ciento de 60 para ello debemos describir el 25 por ciento como una fracción es decir 25 por ciento equivale a 25 sobre 100 y ahora multiplicaremos la cantidad que es 60 por esta parte fraccionaria es decir 60 multiplicado por 25 sobre 100 ahora 60 multiplicado por 25 nos da igual a 1500 y el 100 únicamente lo copiamos porque agregaríamos un 1 al 60 y 1 por 100 nos daría 100 1500 dividido entre 100 nos da igual a 15 y esa es la respuesta el 25 por ciento de 60 es 15 el inciso b nos planteaba encontrar el 50 por ciento de 120 muy bien 50 por ciento escrito como fracción es 50 sobre 100 ahora multiplicaremos la cantidad que es 120 por esta parte fraccionaria de lo cual obtenemos 120 multiplicado por 50 nos da como resultado 6000 y 6000 dividido entre 100 nos dará como resultado 60 este ejercicio también se podría analizar desde un punto de vista lógico 50 por ciento significa la mitad y la mitad de 120 es 60 muy bien ahora el inciso c nos decía el 0.1 por ciento de 100 0.1 por ciento escrito como fracción sería 0.1 de cada 100 ahora multiplicaremos 100 por esta parte fraccionaria 100 por 0.1 de cada 100 pues la respuesta sería simplemente 10 sobre 100 o el mismo 0.1 por qué porque 100 entre 100 nos daba 1 y 1 por 0.1 es 0.1 eso es otra manera en que podemos ver resuelto el ejercicio ahora el inciso d nos plantea 0.2 por ciento de 50 escribimos 0.2 por ciento como una fracción que sería 0.2 de cada 100 ahora multiplicamos 50 que es la cantidad por 0.2 sobre 100 50 multiplicado por 0.2 nos da como resultado 10 el 100 lo copiamos y 10 entre 100 nos vuelve a dar 0.1 quiere decir que la respuesta del inciso d también era 0.1 ahora iniciaremos la clase estudiando el tema porcentaje de una cantidad respecto a otra para ello resolveremos el ejemplo 5.5 que nos plantea que porcentaje es 30 de 120 muy bien si obtenemos las magnitudes las magnitudes aquí serían los números y el porcentaje asociado a cada número entonces comenzamos con los valores que son 30 el porcentaje asignado a 30 es el que estamos buscando porque por él es que nos preguntan qué porcentaje es 30 así que esta sería una de nuestras incógnitas y luego nos dice cuál es el porcentaje o qué porcentaje representa 30 de 120 entonces el número es 120 y el porcentaje asignado a 120 sería el 100% porque es la cantidad total ok ahora obtenemos las razones involucradas que serían 30 es a 120 lo que x es a 100 realizamos los productos que serían 30 multiplicado por 100 nosotros podemos invertir esta igualdad aplicando la propiedad simétrica diciendo 120 por x es igual a 30 por 100 el 120 nos estorba el 120 está multiplicando y para dejar sola la x lo pasaremos a dividir del otro lado de la igualdad entonces nos quedaría x es igual a 30 por 100 entre 120 al resolver tendríamos que x es igual a 3000 sobre 120 lo cual equivale a 25 y esa es nuestra respuesta final muy bien significa que 30 es el 25 por ciento de 120 nosotros también podemos resolver esto de otra manera simplemente decir eliminando el signo de porcentaje y diciendo 30 multiplicado por 100 sobre 120 aquí se realizan algunas simplificaciones si vamos viendo todas son simplificaciones obtenemos quintas de algunos números mitades y las respuestas son exactamente las mismas x es igual a 25 muy bien aquí ustedes pueden ver que lo que obtuvimos fue de 100 lo dividimos entre 10 y nos queda 10 y 120 lo dividimos entre 10 y nos queda 12 luego el 30 y el 12 se pueden simplificar el 30 tiene sexta que es 5 y el 12 tiene 6 que es 2 luego el 10 tiene mitad que es 5 y el 2 tiene mitad que es 1 lo cual nos queda simplemente como 5 multiplicado por 5 y 5 por 5 es 25 esas son las simplificaciones que se realizaron es otra manera de hacer el ejercicio también podemos definir y concluir que para encontrar el porcentaje que representa una cantidad de otra cantidad lo único que tenemos que hacer es escribir la cantidad entre el total y multiplicarlo por el 100% este mismo ejemplo lo resolveremos de esta manera entonces diremos quien representa el cuadrito bueno el cuadrito sería la cantidad que es 30 el círculo es el total que sería el valor total 120 y ahora simplemente decimos 30 sobre 120 multiplicado por 100 o sea la cantidad entre el total por 100 30 por 100 nos da 3000 sobre 120 y 3000 sobre 120 nos da como resultado 25 y esa es la solución del ejercicio nosotros lo podemos hacer de ambas maneras y el resultado siempre será el mismo muy bien yo los invito a que continúen comprobando lo aprendido resolviendo los ejercicios 5.5 ahí están los tres incisos esto ha sido todo por el día de hoy jóvenes espero que hayan aprendido mucho nos vemos pronto cuídense y y y y y y y y y